Los santos también pelean. Me da risa este título, pero es una realidad, porque hoy nuestra santa iglesia católica celebra la festividad, el recuerdo litúrgico de San Bernabé. San Bernabé era uno de los apóstoles, no de los doce, pero es considerado también apóstol, porque inclusive comenzó a predicar y se acercó a los apóstoles desde el primer momento, mucho antes que San Pablo. Fue San Bernabé que vio el valor que tenía Pablo, San Pablo, el gran Pablo de Tarso. Y como no hizo más que perseguir Pablo al principio, entonces la gente no le creía. Entonces él un buen amigo, lo que es un hombre de Dios, vio que Pablo era un hombre que había un portento y todo su testimonio de vida y todo lo que hablaba de Jesús. Dijo, ¿cómo es posible que se vaya a perder? No. Entonces fue San Bernabé el que lo levantó. Mire qué amigo. Un amigo, ¿qué hace? Muestra al amigo y que el amigo crezca más que él, que el amigo sea más conocido que él, que el amigo sea más aceptado que él. Eso es un amigo. El que levanta a un amigo lo lleva y lo sube. Ese es un amigo. Ese es verdadero amigo con razón. Dice el eclesiástico 6 que el que encuentra a un amigo, encuentra un tesoro. Miren San Bernabé, el apóstol Bernabé sin envidia de ninguna clase, viendo el valor de Pablo, lo presentó a los apóstoles. Se hicieron muy amigos Pablo y Bernabé, porque Bernabé sabía el valor que tenía Pablo. Entonces comienzan juntos a predicar y los viajes por aquí y por allá. Un buen día se le ocurre a Bernabé decirle a San Pablo que se lleven a Juan Marcos. Parece que Juan Marcos era un jovencito y era pariente de Bernabé. Parece que la cosa era así. En todo caso, Bernabé estaba de acuerdo en que se llevaron a Juan Carlos y San Pablo decía muy bien que vengan, nos ayuden en el trabajo de la evangelización. Y se fueron. Pero como Juan Marcos, que más tarde fue el evangelista San Marcos, el gran evangelista San Marcos, estaba muy jovencito y viendo todos sus sufrimientos que tenían Pablo y Bernabé, que no eran sino sufrir y sufrir y sufrir. Pues por ahí en Panfile les dijo. Dijo Bernabé, me imagino tío o primo o que sea o hermano. Hasta aquí llego con ustedes. Esto es muy duro. Esto de seguir a Jesús es muy duro. Esto de seguir a Jesucristo es muy fregado. Yo no, yo con razón dice el libro del Eclesiástico. Hijo, te has decidido servir al Señor. Prepara tu corazón para la prueba. Yo le agrego y sufrimientos y de todo. El que se dedica a servirle a Dios es a sufrir y a sufrir. El cuento es que les dije, les dije, no soy capaz. Estaba jovencito, su pensamiento no estaba muy maduro seguramente en el cristianismo, en la vida de Jesús. Y se devolvió para Jerusalén a su casa con su papá y su mamá. Pasó el tiempo. Resulta que ya pasaron los años y Bernabé ya más maduro. Pablo le dice, probablemente, perdón, Juan Marcos más maduro. Le dice a Pablo que Juan Marcos pues ya había crecido, estaba más maduro. que se lo llevan, aquel los había abandonado, es cierto, de miedo, pero que lo llevaran. Y Pablo que era, armas tomar, se pone a pelear con su amigo. Y le dice, no señor, no, como así. No, él nos abandonó. No, lo vamos a llevar. Y no lo vamos a llevar. Y como que, no se lo quiso llevar, no quiso. No. Hace una, 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 un altercado, pero bien fuerte. Lástima que se me fue aquí la, en la que yo, donde yo lo tenía. Para leerles porque es interesante la pelea. A ver si es 13, 13. Ajá. Ah, ese es cuando los abandonó. Cuando los, 13, 13 es cuando los abandonó. A ver si 15, 15, porque se me perdió la, el, 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 la, la ceñita. Eso no importa. Yo me lo sé de memoria, pero es que a mí me cuesta mucho decir de memoria muchas cosas. ¿Por qué? Porque el valor que tiene leer la palabra. Ya me lo encontré. Aquí está. Pasó el tiempo, como les digo. Y entonces ya Juan Marco le dice a Bernabé, su pariente. Dile, dile a Pablo que me lleve. Ahora yo sí estoy dispuesto a sufrirme. Y San Pablo que los habían abandonado. No quiso. No quiso. Perdón. No es el tal pandemonio. Entonces dice, no lo quiero llevar. Y no lo quiero llevar porque nos abandonó. Fue un débil, un sinvergüenza. No me lo llevo. No me lo llevo. Bernabé insistió. El hecho fue que no pudieron ponerse de acuerdo. Bernabé quería llevar con ellos a Juan. Se llamaba también Marcos. Pero Pablo no creía conveniente llevarlo porque los había dejado en Panfilia. Y no había seguido con ellos en el trabajo. Estaba jovencito, le dio miedo. Pero San Pablo, no, porque comenzó el camino de Jesús y lo abandonó. Pues no, lo llevo. Conmigo no se junta. Ahora, hechos 15, 39. Discutieron tanto y se pusieron tan fuerte la discusión y tan acalorada que se separaron. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y salió para visitar a los hermanos de Siria y Cilicia, animando a los hermanos por las iglesias. Miren, dos santos peleando. Porque imagínense cuál de los dos más santos. Bernabé o Pablo. Y un hombre sin odio, un novio sin rencores, un hombre sin envidias, un hombre que buscaba que el amigo Pablo subiera. Ahora dice, no, bueno, yo no tengo problema, pero a mí, yo me lo voy a llevar a Juan Carlos porque Juan Marcos, Juan Marcos nos va a servir mucho. Yo me lo llevo y se lo llevó para Chipre. Y allá evangelizaron la isla de Chipre. Allá están sepultados San Matías y San Marcos. Bueno, San Marcos después de ese cuerpo se lo llevaron para Venecia, está en la basílica de Venecia. Los restos de eso dicen. Pero Pablo se va por otro lado. Pasa el tiempo. Miren cómo es la vida. Pasa el tiempo. Vuelven y se juntan y será estos dos hermanos o al menos Pablo solo. Pero qué ocurre? Oiga en dos de Timoteo en el capítulo cuatro. Esto es historia, historia de santos. Dos de Timoteo, capítulo cuatro, verso nueve. Oiga, oiga, le leo, después le explico. Oiga lo que pasó. Cómo se agarraron a pelear dos santos, dos apóstoles peleando, peleando. Instrucciones finales de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Haz lo posible por venir pronto a verme. Pues Demas me ha abandonado porque quería amar las cosas del mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente está conmigo Lucas. Solamente está conmigo Lucas. Oiga lo que sigue. Oiga lo que sigue. Oiga lo que sigue. Cuando San Pablo peleó fuertemente con Bernabéz porque no quisieran llevar a Juan Marcos. Oiga ahora, Pablo. Oiga ahora, Pablo. Solamente conmigo está Lucas, el médico. Busca a Juan Marcos y tráelo contigo. Porque me puede ayudar mucho en el trabajo. Ahora San Pablo sí ve que Juan Marcos le puede servir. Antes no le servía para nada. Cuando Juan Marcos quiso, dijo no, porque nos abandonó. Aparentemente como rencoroso, pero no. San Pablo tenía su manera de discernir los criterios. Tráeme a Juan Marcos porque me puede ayudar mucho en el trabajo. Cuando después no quería nada. ¿Cuál es la enseñanza que yo veo en estos santos? Los santos también pelean. Y hablando de esta pelea de estos dos, una vez Benedicto 16 decía. Yo le doy gracias a Dios de saber que si los santos peleaban, qué esperanza nos queda a nosotros los que no somos santos. Y así es. Los santos discuten. Cada uno tiene su criterio. Lo importante es que Jesús sea conocido y amado. Lo importante es que tú te enamores de Jesús y lo hagas amar. Lo hagas conocer. Lo hagas conocer para hacerlo amar. La oración cristiana es conocer a Jesús y una unión con Jesús. Que lleguemos a una unión íntima con Jesús. Se ve que San Pablo ya vio que Juan Marcos se había madurado y que ya no tenía cosas del mundo, sino que ya era un hombre más maduro. Y que por lo tanto le podía servir para el apostolado de hablar de Jesús. Porque ya Juan Marcos está enamorado de Jesús. Padre, por las llagas y por la sangre de Jesús, concedeme la gracia de conocerte Jesús y hacerte conocer y hacerte amar. María, Madre de Dios, que tu hijo se vuelva una locura de amor para mi vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones hermano.